Buenos chicos, muy bien, somos todos los que es el Hardy, estamos en Minecraft Estamos en nuevo nuevo video, estamos de vuelta en este mapa de aventuras, este mapa de parkour, este mapa tan, tan, tan Que tanto os gusta, básicamente, o sea, os están cantando, o sea, otros 600 likes hemos pillado en el video anterior Así que espero que en este también podamos llegar a 600 likes Y nada, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? No estamos en 2.0 porque puse una meta de likes para ponerlo en 2.0 y al final llegamos Así que espero que en este, bueno, pues si llegáis en 2.0 el siguiente será en 2.0, ¿vale? Si es que no acaba de ella esto aquí Estoy flipando, ¿vale? Porque es que no sé qué cojones Es esta mierda, tío, de verdad Vale, saltamos Voy a esperarme a que haya luz, porque cuando no hay luz No sé saltar, ¿vale? Vale, hay luz No hay luz, hay luz No hay luz, hay luz No hay luz, y ya me estoy mareando Vale, vale, con la calma, con la calma Vale, me estoy mareando mucho Y acabo de empezar a jugar, pero es que tengo tanta ganas De jugarlo y a cagarlo, o sea, de verdad No lo puedo ni imaginar, las ganas que tengo Vale, primer checkpoint Tengo muchísimas ganas de acabarlo De verdad, o sea, bueno, de acabarlo, no De seguir jugando, lo más que acabarlo, porque me está encantando Tanto como a vosotros, de hecho Vale Vamos a ver si podemos cruzar ¿Algo? Vale Estamos haciendo la primera, de momento, vale Aquí tenemos que ver mucha carrería, ¿eh? Vale, ahora Vale, perfecto, enorme, coqueto, precioso Aquí, se sube, vale, se sube ahí, vale Ahí está el checkpoint, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no veo Que, no jodas Vale, vamos Vale, uh, lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo, ¿eh? Vamos que lo estoy consiguiendo Puede ser este el mejor episodio que haya hecho hasta el momento Vale, venga, venga, venga Lo que parece tan dividido no lo es Hostia, chaval, vale, vale, vale Hostia, es que me estoy mareando muchísimo, tío No sabéis la rayada que llevo encima ahora mismo Vale, vale, vale Con calma, pero sin pausa Con calma Vale, me he caído Vale, vale Perfecto Hermoso Vale, aquí, no sé cómo llegar ahí, la verdad Vale, a ver Vale, perfecto, cómo he llegado No, uh, menos mal que no he saltado, tío No he saltado, o sea, básicamente no me esperaba donde estaba el este Vale, aquí Vale Aquí simplemente con ir así Debe ser suficiente Vale Uy, esto es Vale Vale, 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 vale Con la calma, con la calma ¡Madre mía! ¡Gardo, pero te lo está pasando la primera! Bueno, la primera no, porque te has caído una vez solo Pero te has caído una vez solamente O sea, no te has caído más veces, tío Vale Siguiente checkpoint ¡Madre mía! ¡Madre mía, recta final de esta pantalla! Vale, 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 vale Esto está siendo súper difícil, tío Vale, 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 vale ¡Oh, Dios mío! Dime que... Yo llego No llego al botón desde aquí ¡Oh! ¡No! Llego, 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 llego ¡No llego, no llego! No llego al botón Vale, 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 vale ¡Ole! ¡Vamos! Vale, vamos Vale, vale, vale Es que cuando se pone oscuro no veo nada, tío Vale, ahora a ver a saber cómo llegamos ahí, ¿sabes? ¡Oh! No llego, tío No se llega ahí ¡No llego al botón! ¡No llego al botón! Voy a intentar llegar al botón En vez de ponerme ahí Voy a intentar llegar al botón, ¿vale? O sea Porque es que Si no, no llego O sea, es que si no, no llego, tío Yo creo que no se llega, yo creo ¡Oh! No llego tampoco al botón Es subirse O sea, hay que subirse sí o sí Vale, vale Hay que subirse sí o sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto por aquí Vale, ahora por aquí Ahora no veo nada Vale, ahora voy a esperar un poco Y ahora saltamos Vale, perfecto ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Dónde estábamos? ¿Qué es esta mierda? ¿What? ¿What? ¿Lo que es esta mierda? De efecto óptico ¡Hemos ganado! ¡Ya está! ¿Ya está? No me lo creo Thanks for playing Ha sido brutal O sea, me esperaba que se fuese más largo La verdad Beta testers A ver Skyweb Spooky, Powa Y Gowu Green Linux Zenil Zenil Y DMRZ A ver No podemos poner Game Mode ¿No es verdad? O sea, si le damos aquí Eh Puedo ponerme aquí Game Mode 1 ¿Verdad? Quiero ver No sé si se podrá ver Algo de De No sé O sea, esto es brutal O sea, esto Mira, mira, mira Es que Vale Que es una pasarela Vale, vale Que es una pasarela Es que es flipante, tío Es una pasarela Yo pensaba que estábamos andando por el suelo todo el tiempo, tío Que es una pasarela Lol Quiero saber dónde están los command blocks ¿Sabes? Mira esto, tío ¿Esto qué es lo que es? Black, Stein, Glass Lol Aquí se han dejado tal Sin cubre Mira, aquí hay Command blocks Quiero verlos, tío Quiero ver los command blocks Pero supongo que solamente hay estos No, no hay más O sea Los restos están todos escondidos Sí, supongo que los restos están todos escondidos Bueno, es que command blocks En este mapa se necesitan los materiales, ¿no? ¿Ves? Los materiales Todas las escaleras Claro, son más los materiales que se utilizan Pero es que es brutal O sea, de verdad Este mapa es de los mejores que he jugado Es corto Pero es de los mejores que he jugado O sea Si tengo que poner una nota Le pongo un 9, tío Porque le falta duración, básicamente O sea Falta duración, tío O sea, le falta duración, tío Le falta duración Así durarse un poquito más Porque pensaba que iba a durar Digo, bueno Igual me dura Digo, igual me dura Dos capítulos más, ¿sabes? Pero es que me ha durado uno más Entonces, pues No sé yo, la verdad Esto es solamente esto No hay más O sea Yo digo, el mapa es brutal O sea, recomiendo muchísimo la descarga, ¿vale? La volveré a dejar en la descripción Por si queréis probarla aún Y aún no la habéis probado O lo que sea, ¿vale? Si aún queréis probarlo Pues os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Y nada, chicos Si os ha gustado Like, favoritos Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Bruh, buh, buh! ¡Adiós! Like si te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción ¡Adiós! ¡Bruh, buh, buh, buh! ¡Gracias!